que le van a dar la candidatura a una persona del excompañero Daniel Lloyd. Una persona que en la encuesta lo sitúan todavía con un 10% que no pudo arrancar. Entonces, ¿qué resulta? Fue un atropello grande. Fue realmente una humillación a estos muchachos que fueron los que fundaron el PLD allá en el Instituto Municipal y de repente le quitan su candidatura para hacerle a esta persona. Pero te pongo el ejemplo también de Ramón. Ramón en Sabana Perdida. Le quitan su reiduría al número 4 de manera abusiva y se la quitan para hacerle a otra persona. Y así le pasó a muchísimas personas. Y a Juana, mira a Antony aquí. Antony era el seguro, síndico de Santo Domingo, del Distrito Municipal. Pero Cirilo también. Pero tú tienes a Aba aquí, ese que está llegando. Es Aba. Aba, ¿tú sabes quién es Aba? Dile su nombre. ¿Quién es? Aba, don Julio. Ah, sí. Aba es tesorero. ¿Quién es ese? Vamos a poner, a presentarlo. ¿Quién es él? Ese es Anthony, candidato a síndico del PLD y lo sacaron a la mala. ¿Y quién era candidato a la UDC antes? Aquí en Mejía. Ah, Luis. ¿Y quién es el segundo? Ese es Aba, actualmente tesorero del Ayuntamiento, del Distrito Municipal. De ahora, de ahora, de la victoria. Oye, Luis, se le fue todo el mundo a esta señora. Y al PLD, el PLD entero le renunció del Distrito Municipal. ¿Y él quién es? Él es el compañero, Elía Confesor, uno de los mejores dirigentes que tiene el municipio. O sea, Elía Confesor fue... Enséñame algún perredeíta, porque todos son perredeíta. Así mismo. Pero mire, es para que usted vea cómo es la cosa, óyeme. Sí, pero Francisco, pero no han pasado a tu candidatura los camiones de basura que tiene Lévis Vázquez ahí. Mi amor, escúzame. Entonces, ¿cómo tú vas a competir? Pero mi reina, yo creo que tú debes ser más objetiva. Tú eres más objetiva, ¿no? Sí. Escúzame que te digas. Porque los camiones están ahí. Lo que pasa es que sí, perfecto, perfecto. Lo que aquí debería averiguarse, que fue lo que dijo Juan Bolívar el día, que dijo que hay que averiguar, y nosotros hemos demandado que se averigüe de dónde la candidata del PLD ha sacado esos camiones compactadores, si es de recursos del Estado, si es de ella misma, o de dónde suele eso, de dónde suele realmente, de qué fuente suele en estos... Del gobierno central. Bueno, pero no se sabe, porque tienen los letreros de estas personas. Pero oye, ¿qué es lo que pasa? Es que la gente no es tonta ya. La gente está clara y convencida que todo esto, lo que es una trampa, que después que pase el 16, viene el cubrir de dientes y viene la desesperación, y todos esos camiones echaron a un lado. Porque yo tengo un ejemplo, tú eres más que mi hermano, porque tú me has dado la oportunidad de cuando estábamos en el Frente de Abogados con Máximo Castillo, y todo eso, y te agradezco realmente la gran oportunidad. Pero fíjate algo, el pueblo está claro que la candidata del PLD, igual que el PLD en sentido general, lo que le ha vendido oportunismo al pueblo, la candidata del PLD, fuera que diputada, fuera que diputada, es la presidenta del PLD en el municipio, y esta señora nunca ha intervenido ante el gobierno a gestionar ningún tipo de ayuda para ese pueblo. Yo quiero preguntarte algo. Primero, ¿cómo se llama el señor? Vicente Rezún. Vicente Rezún, dirigente también del PLD. Yo quiero preguntarte, que todavía hay tiempo para revertir los resultados, cualquier tipo de resultados. ¿Y cómo tú vas a revertir? No, no, pero en caso de que haya falla, tú entiendes que una situación como que Leidy ha volcado los recursos del gobierno en ese municipio, y que Eloy se fue con el gobierno, es un handicap que eso tiene en contra. Pero por favor que no, hombre. Pero bueno, pero no te preocupes, y que no. En cuanto a Daniel, lo de Daniel no se llevó a nadie. Ahí está Mancia de la Cruz, ahí está la diputada actual, están todos los dirigentes del PLD allí. Ese señor no se llevó a nadie. Él no pudió presentar los dirigentes que se ha llevado. Y en cuanto a los recursos del Estado, la gente de viernes ha cogido de todo, y el pueblo está con Francisco Fernández, porque Francisco ha invertido, sin ser candidato nunca, ni alrededor de alcalde pedáneo, que es la diferencia de los candidatos del PLD, que la candidata del PLD nunca le ha servido a ese pueblo. No ha hecho una fundación para ayudar a la gente, no ha comprado una ambulancia para darle un servicio al pueblo, ahora porque aspira a síndica. Ahora quiere, ahora están poniéndole todos sus servicios. No, la gente está claro. ¿Tú tienes ahí una encuesta? No, una encuesta no, Julio. Julio, tú dígame bien, mira. Esta es la primera encuesta que nosotros realizamos. Esta es la primera encuesta que nosotros realizamos el día de marzo, ¿no? El día de marzo nosotros juntamos esta encuesta. Mírala aquí. Sí, mírala ahí. 51 a 36, Julio. ¿51? A 36. ¿Y en ese mes que ha pasado no ha cambiado? Aguanta, hermano, para que tú veas que no ha valido los recursos del Estado ahí. Es que el pueblo está claro. El pueblo no se va a coger ya como pavo noche buena. El pueblo está claro que la esperanza de ese pueblo es Francisco. Porque este pueblo necesita un gerente, un hombre que trabaje las 24 horas, que trabaje los 365 días del año. No gente que nada más se recuerde del pueblo cuando estén llegando a las elecciones. El pueblo está claro que el único que puede sacar el camino a Santo Domingo Norte somos los otros. Nosotros carecemos de todo, Julio. Allí ni las casas tienen números. Oiga, qué problema. Allí no tenemos mercados productores. Allí la juventud no tiene cancha, no tiene play, no tiene fuente de empleo, no tiene biblioteca, no tiene nada. Duquesa no es de ustedes, ¿verdad? Claro, todo eso es de nosotros. Duquesa corresponde a nosotros, también. Todo es la basura de la capital. No es Pedro Obrán, ¿verdad? No, no, no. No es Pedro Obrán, oye, eso es muy lejos. Pero toda la provincia entera deposita la basura allí. El asunto es de Don Julio. Que nosotros carecemos de todo. Y nosotros, en ese sentido que estamos proponiendo, esa gran revolución, porque me faltaría tiempo de anunciar aquí un programa de gobierno realmente municipal, el cual nosotros vamos a instalar a partir de 16 de agosto. Pero te enseñé la encuesta, Licea de Mar, desde el 10 de marzo. Hola, mira esta encuesta. Esta encuesta se hizo el día 6 de mayo. Mira la yulita. 6 de mayo, Jason Pulis, División de Estudios de Mercados. Esa es una de las compañías también de la GAR. Pero déjame decirte, Licea de Mar, porque tiene que haber tiempo, Licea. Licea de Mar, mira ahí. Mira cuánto digo eso. Ya falta poco en el cierre. Ah, no, 43, 57. 43, 57. Licea de Mar. Licea de Mar, mi padre. Es verdad que tú me apoyas mucho. Vamos a hacer una cosa. Y no puede decir la parte técnica de esa encuesta. La ficha técnica. Está activo. Lo que pasa es que no nos da tiempo para todo esto. Mira, yo quiero preguntar. Yo sé que tú estás con Licea, pero oye una cosa. No, yo te quiero preguntar. Mira, pero oye, oye la encuesta que mandó a hacer el, 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 el. Luis Abinader ayer, 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 esto es nuevecito de ayer, ¿eh? Esto es, esto es la compañía Mediciones S.A. Miren, Licea. Mediciones S.A. Es verdad. Ahí está 12 y 13 el mes de mayo, Licea. 12 y 13 el mes de mayo. Mire, mire el resultado de esta encuesta, Licea. Poblito, es que oye, ¿qué pasa? Yo creo que tú, ¿qué dice esa encuesta? 54 a 40, señor. Se mantiene el porcentaje de los 15 puntos. Ah, ya cerrando la selección. Siempre. Yo te hago una pregunta, bolito, Juan. Dime, ¿cómo va a ganar la compañera Lady Bach? La compañera del PLD. La candidata del PLD. ¿De qué forma va a ganar? Dime una razón que hay que votar. Las razones no tiene, pero los recursos sí. No, es que no importan los recursos. Ella tiene los recursos. Podría tener, podría tener, podría tener, ¿eh? Por oye, nosotros tenemos... Por el bien, por el bien del, 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 de la democracia y por el bien del equilibrio del país. Y por el bien de que los PRDistas tienen que trabajar. Yo, nosotros no estamos en contra de que tú ganes. Nosotros queremos, ahora queremos que tú aproveches un minuto que nos dio Fena Trado para que tú le digas a la gente de Santo Domingo Norte. ¿Cómo deben de hacer para que tú y el grupo vayan al ayuntamiento a dirigir al ayuntamiento de Santo Domingo Norte? Bueno, sencillamente, pero un solo segundo. Seguro. ¿Por qué razón va a perder, va a perder la candidata del PLD, no el PLD, no el PLD, no el PLD que sepa, la candidata del PLD. ¿Por qué va a ganar tú? No, es que él... Porque la candidata del PLD, lo primero que ha hecho es atropellar a sus propios compañeros del partido. Dime de qué forma va a ganar ella. Cuando la más de la mitad del PLD está con Francisco Hernández. Cuando los reformistas están con Francisco. Cuando la iglesia cristiana y católica están con Francisco. Cuando todos los fenastrados están aquí, este muchacho que viene ahí. ¿Está con él? ¿Está conmigo? Hoy mismo tiene una marcha ahí con todos los camiones fenastrados a las 10 de la mañana. Está Juan Juvieres con Francisco. Bueno, son aliados. Está Oscar de Jesús con Francisco. Están todos los transportistas con Francisco. Pero una cosa. Una persona que no pudo montar una caravana, un bandereo durante todo el proceso electoral. Y Máximo, oye bien, no pudo hacer un acto de cierre. No hizo acto de cierre. No hizo... La gente de ellos lo trajeron para el Instituto Nacional ayer. Para apoyar a... Aquí al candidato senador. Y a Roberto. Porque allí no hay posibilidad. Es que... Mira, William Castillo seguramente anoche... Oye... Oye... Gracias.